Un joven realizador audiovisual de la ciudad de Uga denunció a través de redes sociales un presunto abuso de autoridad por parte de unos integrantes de la Policía Nacional. El hecho se habría presentado cuando el afectado grababa con su teléfono celular momentos cuando las autoridades le quitaban a un malabarista su puesto de trabajo. En horas de la noche del pasado 25 de enero, Andrés Felipe Ortiz, a través de las historias de la red social Instagram, denunció un presunto abuso de autoridad. Necesito contarles algo en este momento. Tuve un percance con la policía, me detuvieron unos de la Sijín porque estaba grabando un video en la calle, estaban quitándole a un malabarista el puesto de trabajo en la esquina. Me pararon los de la Sijín, me sacaron un arma, nos pidieron los documentos, yo se los dimos. De ahí llamaron a una patrulla porque supuestamente estaban muy altaneros. Todo eso está en algunas partes en registro de video, ahorita se los voy a mostrar. Me llevaron para la patrulla, llamaron a la patrulla, me llevaron para la patrulla, me llevaron para la comisaría. Cuando estaba en la comisaría nos llevaron a mi amigo y a mí que íbamos en una moto para un cuarto a supuestamente verificar las identidades de nosotros. Mi amigo se sentó y me dijeron que me sentara y yo no me quería sentar. No me quería sentar y el man estaba en dos policías, dos de la Sijín y dos que trabajan ahí en la policía de civiles. Me dijeron que me sentara y yo dije que yo no me quería sentar. El man dijo, senta, es que no estás en tu casa. Y yo dije, no, es que yo no me quiero sentar porque yo no he hecho nada, no tengo por qué estar aquí. Y justo cuando le dije eso, me metió un golpe en la cara. Después me metió dos más, acá y acá. Y me dijo, es que no estás en tu casa, así, tal cual. En rueda de prensa, el realizador audiovisual dio a conocer los motivos por los cuales estaba grabando el proceso que realizaban las autoridades. Pues yo estaba en la moto con un amigo y yo vi que la policía estaba haciendo un procedimiento, estaban quitando a un malabarista de un semáforo y yo saqué mi celular para grabar. Y justo cuando volteé después del semáforo nos abordaron dos personas de civiles en una moto armados, mostrándome el arma, diciendo que eran de la SIGIN y que nos teníamos que detener para mostrarles los documentos. Entonces nosotros paramos y les pasamos los documentos, mi amigo y yo, pero ellos nos abordaron de forma muy agresiva. Yo le dije, listo, ustedes me pueden abordar, pero es que ustedes no tienen por qué abordarme de esa manera. Yo no estoy cometiendo ningún delito. Lo que yo estoy haciendo es totalmente legal. El joven recibió cinco días de incapacidad. Gracias.